Buenos días, mi nombre es Sergio Jaramillo, yo soy realtor, yo vendo casas en Zahué de la Florida, llevo más de 12, 13 años vendiendo casas y vamos a mirar que necesita usted para comprar una casa financiada. Esta filmación que tenemos está hecha en la ciudad de Washington DC, capital, donde fuimos a ver al presidente Trump. Aquí estamos en Huaste. Entonces vamos a explicarle en este video cómo comprar su primera casa. Entonces lo que usted necesita para hacerse la casa de sus sueños, la casa de su familia, la casa de sus hijos, son... Entonces para comprar su primera casa usted lo primero que necesita es conseguir un proceso que se llama 2-2-2. O sea, el primero 2 son 2 años de impuestos, o sea, 2 años que usted ha declarado impuestos o tases en los Estados Unidos, con la W-2, con todos los papeles, toda la declaración completa. Eso es lo primero que necesitamos, que usted ha declarado los 2 últimos años, tases, en los Estados Unidos o en la Florida. Necesitamos también 2 estados de cuentas bancarias, o sea, los 2 últimos meses de las cuentas bancarias, con todas las páginas completas, o sea, los 2 últimos meses, mes a mes completo, con todo. Y necesitamos también los 2 últimos pagos, si le pagan con cheque o talonarios, donde le muestran el pago, 2 pagos si son quincenal, o 4 pagos si son semanal. O sea, los últimos pagos de su empresa necesitamos también para poder ayudarle a conseguir el préstamo para la casa. También necesitamos una fotocopia de la licencia de conducir y también necesitamos el número de su seguro social, o si usted tiene una cuenta de retiro, también necesitamos esa cuenta. Con esta información, nosotros le buscamos el préstamo para comprar su casa. Nosotros tenemos muy buena experiencia y podemos buscar el mejor banco que se adapte a las condiciones para que usted pueda hacerse un préstamo bancario para comprar su primera casa en la Florida, a través de un FHA. Nosotros con esta información lo calificamos y decimos si puede comprar su casa o no puede comprar su casa, o qué necesita o qué necesitamos arreglar para poder comprar su casa. A veces hay que arreglar cosas, el puntaje, cosas de mal crédito. Nosotros le ayudamos a arreglar todas esas cositas malas, o sea, le embellecemos el crédito para que cuando lo presentemos al banco ya esté sin nada dañado, nada malo. Todo lo que aparezca sea o cosas buenas. Por eso, si usted necesita un préstamo bancario, si usted necesita comprar su primera casa, llame a Sergio Jarmillo, 239-645-6017, o 239-440-4104. O también nos puede escribir a nuestro email, que es N de No, S de Sergio, J de Juan. Otra vez, ese es Sergio, el número 100, arroba yajo.com. Muchas gracias. Acuérdese que tener casa no es riqueza, pero no tenerla, si es mucha pobreza. Gracias. Si usted quiere comprar una casa, por ejemplo, en Los Ángeles, en la otra costa, usted tiene que ganarse más, demostrar que se está ganando más de 145 mil dólares al año. Si usted quiere en San Francisco, necesita ganarse 80, 90 mil dólares al año. Si usted quiere comprar una casa en Miami, necesita ganarse, demostrar que se ha ganado durante los dos últimos años. 50, 60 mil dólares. Pero si usted quiere comprar una casa aquí, en Formaier, en Coral y Hayacres, con unas casas mucho mejores que las de San Francisco, que las de Miami, que en Los Ángeles, porque esas son casas muy viejas, se puede comprar una casa demostrando solamente que usted se gana 30, o 32, o 35 mil dólares. O sea, esos ingresos de 30, 32, 35, o más de 25, de 25 para arriba, puede ser usted, o su hijo, o su esposo, o su amigo, o el perro. O sea, cualquiera, dos personas que se ganen más de 25, 27 mil dólares durante los dos últimos años, lo podemos calificar para un préstamo y una casa de más de 150 mil dólares. Una casa de tres cuartos, dos baños, dos garajes. Muy nueva, de 2006, en un cuarto de acre, donde usted puede ser una piscina, donde no hay administración, donde los tases son muy bajitos. Ahora, ¿qué necesitamos para comprar una casa? O sea, ¿cómo el banco nos dice cuánto nos presta? O sea, el banco nos dice cuánto nos presta, de acuerdo a lo que nosotros demostramos que declaramos en los tases. Pongamos un ejemplo, yo digo que yo me gané 40 mil dólares el año pasado y antepasado, o sea, que declaré en los tases del gobierno 40 mil dólares. Entonces, el banco me dice, bueno, 40 mil dólares, el 30% más o menos de esos 40 mil es para pagar el morgue de la casa. O sea, 40 mil dólares por el 30% nos da 12 mil. Y ese 12 mil lo divido por 12 meses nos da mil. O sea, nosotros estamos capacitados para pagar un morgue de mil dólares. Así es como el banco averigua cuánto le puede prestar. Y un morgue de mil dólares puede estar entre 150 a 200 mil dólares la casa. O sea, estamos en ese rango, pero es un poquito más, un poquito menos. Así el banco determina cuánto nos presta para comprar la casa de acuerdo a nuestros ingresos. Ahora, como íbamos comentando, si usted no se gana los más de 25, 28 mil dólares, pero usted agrega a otra persona, ya los ingresos se suman los ingresos de las dos personas. Hay que ver también que las dos personas tengan el mismo score de crédito. O sea, el puntaje sea mayor de 590 con un crédito mayor de 590 o mayor de 600. Para que no le rebaje el crédito entre las dos personas. Por eso volvemos a lo mismo, o sea, tener dos años de tasas, haber declarado dos años de tasas, más de 25 mil dólares. Si es menos, miramos dos años de tasas o de incontasas. Segundo, tener un crédito mayor de 600. Y tercero, ser ciudadano, residente de Estados Unidos para un préstamo de BHA. Ahora, si usted tiene más o menos un 3.5 por ciento por cada 100 mil, o sea, que hay que tener 3.500 más o menos de down payment por una casa de 100 mil y 7 mil por una casa de 200 mil. Más o menos, nosotros también le podemos ayudar con los gastos de cierre. Hay personas que nosotros le podemos ayudar con el gasto de cierre y hay otras ayudas que se le pueden dar. Pero más o menos, si usted tiene de 7 a 10 mil dólares, usted puede comprar una casa de 200 mil dólares aquí en la Florida financiada y queda pagando 1.000, 1.100, 1.200 durante 30 años. Por eso es que es más barato comprar que rentar. Por eso es más barato morir a 30 años que rentar. Por eso le digo yo que con el tiempo la gente no va a poder pagar la renta. Si usted no compra la casa, usted dentro de 3, 4, 5 años va a tener que irse a vivir debajo del puente porque las rentas van impresionantemente para arriba. Porque acuérdese que una casa cuesta 200 mil dólares, entonces una casa de 200 mil dólares mínimo 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 se la van a rentar en 2.000, 2.500 y esa es la renta de hoy. Hoy va de 2.500. Dentro de 10 años esa renta está en 7.000, 8.000. En cambio con el morgue es fijo. O sea, nunca le va a cambiar esos 1.100, 1.200. Pero el morgue es que puede cambiar un poquito los tazos y los seguros. Pero el morgue durante 30 años es fijo. Nunca le cambia. Por eso es que hay que comprar una casa ahora. Ahora nunca. Si usted no compra ahora, entre 4 o 5 años sigue alquilado. Mejor dicho, va a tener que vivir debajo del puente porque no sé cómo va a pagar la renta. No va a ver cómo pagar una renta y una casa aquí en la Florida. Llame a Sergio Jaramillo, 2.39, 6.45, 60 y 17. 2.39, 4.40, 41.04. Estas casas son muy nuevas. Estas casas le ayudan a usted también para los impuestos. Hay una excepción de impuestos. Nosotros le ayudamos para gastos de cierre. Nosotros le ayudamos para cuando se va a trasladar de un estado a otro. Nosotros le hacemos un tour por la ciudad para que conozca las clínicas, los hospitales, los centros comerciales, las vías, la gente, todo. Muchas gracias. Tener casa no es riqueza. No tenerla es mucha pobreza. Esta es una casa que estamos vendiendo. Esta casa está a dos minuticos del aeropuerto internacional, a un minutico de la I-75, en la zona más central del Sahuel de la Florida. Este es el mejor punto. Por eso se dice punto, lugar, localización. Este es el mejor punto de Sahuel de la Florida. Cerca de los centros comerciales, cerca del aeropuerto, cerca de la I-75, cerca de todo. Llámenos. Esta casa la estamos vendiendo muy barata. Es una casa de más de 1.700 pies cuadrados, tres cuartos, dos baños, dos garajes. Desde 2004 en un barrio espectacular. Tiene una piscina comunal. Tiene juegos de niños. Tiene un lago. Tiene un montón de cosas auxiliares y el condominio que paga es muy poquito. Apenas paga como 95 pesos al mes. Es de las asociaciones más baratas que existen. Llame a ser hijo a Jaramillo si quiere ver esta casa. Dos, treinta y nueve, seis, cuarenta y cinco, sesenta, diecisiete. Es una casa supremamente nueva. En la parte de atrás usted puede hacer una piscina. Las otras casas ya le han hecho piscina. Usted puede hacer una piscina, puede cerrarla y hacer su propia piscina. La piscina le cuesta de veinticinco mil a treinta mil dólares. La podemos conseguir financiada a cinco, a diez años. Nosotros le ayudamos a que le hagan la piscina. Perdón. Cualquier duda, llamala a Sergio Jaramillo. Dos, treinta y nueve, seis, cuarenta y cinco, sesenta y diecisiete. Esta casa tiene agua en la ciudad. Tiene haces mes pagos. Tiene piso de cerámica. Está toda pintadita. Es una casa super nuevecita, muy bonita. La podemos dar con la fornitura, con los muebles o sin los muebles. Es una casa muy bien situada. Este es el mejor barrio o el mejor sitio de vivienda que tiene San Juan de la Florida. Porque está cerca todo. Tiene unas vías impresionantes y un montón de puentes que hicieron para el aeropuerto. Y le tocó todas esas vías a esta casa. O sea, está un minuto de la setenta y cinco y a cuatro o cinco minutos de la cuarenta y uno. Está cerca a Naples, cerca a Fort Mayer. Está a dos horas de Miami. Está a dos horas de Tampa. Está a diez minutos de las playas, de unas playas espectaculares. Las playas de Fort Mayer Beach. Es una playa espectaculares que parece una piscina. Son de las mejores playas que hay en la Florida. Esta casa, usted la puede conseguir financiada. Si quiere, nosotros le podemos conseguir ayudar a un financiamiento. Por esta casa queda pagando más o menos de mil ochocientos a dos mil mensuales durante treinta años. Aquí al frente están haciendo unas casas más chiquitas que esta. Y están pidiendo trescientos, trescientos cincuenta mil dólares. Y esta casa, y ahí la administración vale trescientos y cincuenta dólares. En cambio aquí la administración en condominio. En cambio aquí la administración apenas vale ochenta y tres dólares. Muy barata la administración. Entonces estas casas son muy nuevas. Esto es un barrio que se construyó hace menos cinco, seis, siete años nomás. Es una unidad muy residencial. Es una unidad completamente cerrada. Cualquier duda llame a Sergio Jaramillo. Dos treinta y nueve seis cuarenta y cinco sesenta y diecisiete. Estamos para servirle, estamos para ayudarle. Nosotros le conseguimos el crédito. Nosotros hagamos su idioma. Nosotros llevamos catorce años haciendo lo mismo. Nosotros sabemos cómo se trabaja este negocio. Hemos ayudado a más de mil personas a conseguir su casa propia o financiada por el gobierno, por FHA. También si usted no quiere un préstamo de FHA, si usted tiene un 20 o un 30%, nosotros le podemos conseguir un préstamo convencional, que es un préstamo mucho más rápido que un FHA, pero el FHA es un poquito más demorado y exige más papeles. O sea, si usted quiere un préstamo convencional, es un préstamo más barato, pero tiene que dar un payment del 20 o el 30% del valor de la propiedad. O más del 15% del valor de la propiedad. Llame a Sergio Jaramillo, su redacto de confianza. En la Florida no cae nieve, en la Florida se vive muy bueno. Esta es una ciudad, no es una ciudad grande, pero tampoco es una ciudad pequeña. Estas cuatro ciudades tienen más de un millón de habitantes. La mayoría de la gente se están viniendo de ciudades grandes a ciudades más pequeñas, pero con todos los servicios. Aquí hay 20 Walmart, 20 Home Depot, aquí hay Lowell, aquí hay DJ, aquí hay Publix, aquí está la I-75, hay un aeropuerto internacional que viaja a cualquier parte del mundo. Llame a Sergio Jaramillo, 2, 39, 6, 45, 60, 17. Tener casa no es riqueza, pero no tenerla si es mucha pobreza. Muchas gracias. Gracias.